Hay que seguir con este caso, el amigo de García, en los recuerdos que daban en la memoria de los payadores que hoy lo mencionan, señoras y señores, el arroyo leyes, Juan Pablo Tranz, la hija y el coro de Norrego. Había sonado la campana, pero suelta no viadad. Se va, señores, se llama Rafa Pratirá, el diablo negro de la marca de Beto Gómez, señores, los pacos, los pacos, los precarios que sí, los buscó, señores, con las escuelas, ese es el Facu, le chocó, señores, caballo de Palenque, número 3, bueno, Facu. ¿Se alcanza a tocar, Facu? ¿No? ¿Estamos bien? Échale el aplauso, cantale, pasador, cantale, cantale, los padres de Norrego. Esos son los accidentes que uno nos duele esperar y que puede continuar sinceramente consciente. El que lo deja caliente como aparato lo dejó. Cuando el potro lo tocó con la puntita del vaso y así no va, ni despaso, yo veo que lo pateó. ¡Feliz Vivieta Palenque, número 1! ¡Feliz Vivieta Palenque, número 1! ¡Al el pamperito de la marca de Santini! ¡Al 2, Renzo Dominic! Estoy refiriéndome a la otra vuelta. ¡Walter Barbieri! ¡Siete de Palenque, número 3, señoras y señores! En este caso, ahora, Palenque, número 2, en el centro. Me estoy quedando, señores, con esa imagen del hombre, mientras el paisano del pintado, de camisa azul y pañuelo blanco, de Monchi Córdoba... Ahí estamos, Monchi. Tengo dos palabritas ahora cuando voy llegando a esta parte. Estoy emocionado por dentro y lo voy a hacer público. ¡Qué lindo lo que te voy a contar! Que prepare la vieja Ramón Córdoba, por Dios. ¡Vamos a dos, vamos a dos, falladores! Usted hablaba de los regos, bajó del cielo de Dios, y además, pues, mencionaba que allí un pasador nació. Cierto que nació un proveedor, que había que seguirle el rastro, con un nombre y apellido que se llamó Martín Castro. ¡Lindo nombre y apellido! Bueno, bueno, fallador, se llamó Rafa Brasila, está en la tontería de Juan Morina, se colgó en la zona tostada, y nace al hombre, señor de la provincia de Buenos Aires, este es el Rafa, escuela se junta, y nace a la carnicera, se levantó la escuela, nuevamente tiene el tiempo de campeonato. ¡Nos fuimos de todos! Pensar que hace hasta poquito, soñan petizos montar. Pero hoy para giretear, con qué placer infinito. La verdad los felicito, porque nacen a la par. Fue hecho para giretear, pa' perder mi compañero. Pero son viejos, tan pedo de eso nadie va a dudar. María Eugenia Urquía, mandataria a trámites de automotor, moto, vehículos, náutica, 154-300-402, María Eugenia Urquía. Bueno, señores, aquí estamos. Este caballo bajó el domingo en Inés y Carlota, en la zona de La Pampa, claro que sí. Es el índio de Néstor Sosa, pero esta ayunta, los pagos de San Pedro, se fue cobrando premios, señores. Se llama Emiliano Lani, es el último campeón de Jesús María en categoría. En categoría, señores, Grupo Azurera. Felipe Ivieta, de General Madariaga, en el palenque número 1, el Pampelito Sotini. Al 2, Renzo Dominich, en el halcón blanco de la marca de Nini. Y a palenque número 3, se viene, señores, la monta de Guante Barbieri, el hombre de las islas, señores. Emiliano Lani, me lo presenta. Seguro San Cristóbal, la agencia de la Costa Seguros Generales, productores, asesores, Milton, Jorge, Fabrachi, Ruta 1, kilómetro 5, 200, San Cristóbal, Seguros. El de dónde vamos a estar, con el indio, con el eco, por allí, en una fiesta, pues por el Carmen de Areco, es para el Tati Jiménez, el hombre se asiento, y hay que juntarle unos pesos, y ahí iremos usted y yo. Después, en otra semana, sinceramente, con brillo, voy a estar en una fiesta, grande, pues allá en Saladillo. El 24 me voy, pues con uno de los grandes, con un nombre y apellido, que es Carlos Ramón Fernández. Y el 25 me vengo, con un nativo reflejo, para estar con Pedro Grimm, en su fiesta en Saucenviejo. Y al otro día me vengo, sinceramente, a parcero, me estaré por Montevera, junto con Miguel Quintero. Bueno, señores, a la quinta fiesta que viene del país, ahí estamos. Dije en este palenque número 3, Emiliano Dali, el hombre de los pagos de Arbolito, que hace muy pocos días tuvo su fiesta, la fiesta de los Dalis, la primera fiesta de Arbolito, y que vuelve a repetir la historia, señores, quedamos allí con todas las expectativas para el año que viene. La primera, un éxito total. Señores, una yunta ganadora, allá en la fiesta de Marcelo Cugá por el Fortín San Pedro, quieren repetir la historia, es la marca, señores, de Sotini, perdón, ahí estamos, no, dije Néstor Sosa, perdón, me confundí con el hombre del palenque número 1, ahí que estoy con Emiliano Dali, viene planteando la soga, Néstor Sosa de la ciudad de las Diagonales, allá por la tierra de la plata, ahí estamos, señores, el musiquero que sigue rugiendo las guitarras, la moción que se va penetrando, señores, entre los hombres que montan y aquellos que escuchan de los traductores alambrados, porque en otro tiempo fueron historias, y murió Miguel de Dali, y ahí está la marca de Sosa, miran qué pico, se afirman los guerrones, que bruto en el lomo, y aquí está, se escucharon el pecho con el pelacho, de los hombres con la eternidad, luchó afuera, luchó afuera, donde la mente de Néstor Sosa, que pico, aplaudido al campeón, y miran a nadie. Al final no pude ver, pero el indiano iba igual, sobre el robo del vagual, y cumplió con su deber, el Belén es comprender, andando por el camino, que el continente argentino, pa' que el ayer no la mente, sabe el aplauso del ese pañal, y el este peruino. Heladería Rincón, combina, disfruta, saborea, heladería Rincón, cafetería, tortas y bombones, hasta 1 kilómetro, 13.500. Bueno, ahí estamos, señoras y señores, se llama Felipe Urienta, de los Pagos, de Federal Madariaga, en el papelito de la marca de Sotini, Renzo, Dominó, señoras y señores, señor Palenque, número 2, el halcón blanco, Walter Batieres, el nombre de las hijas, señores, a Palenque, número 3, Ramón Córdoba, quiero ver tu cara, por ahí, ¿dónde está Ramón? Dominino, Belvin Córdoba, Dominino Belvin Córdoba, señores, en halcón blanco, ahí estamos, en esta oportunidad, allí nos vamos, con el bastio de encimera, ¿dónde está Ramón Córdoba? No te veo, Ramón, necesito viquearte con urgencia, nos vamos, señores, de Palenque, número 1, nos vamos, de Palenque, número 1, qué lindo, ahí estamos, feliz pirieta de Pagos, General Madriaga, sí, también, el año 20, yo no estuve en el parámetro de Vieta, pero el año pasado, se sentía lo más que, vuelta de honor para Vieta, bueno, retiró al flaco viejo, Ramón Córdoba, te necesito con urgencia, por favor, este año, estuvieron los regos, que son ellos vecinos tuyos, y el año pasado también, bueno, y uno de los regos, se llevó el mayor puntaje del Prado, en una de las vueltas de honor, creo que 14 puntos, una cosa así, bueno, no es el punto, feliz pirieta, señores, en el papelito de la marca de Sotini, ahí está, arrancó el de Madriaga, el de la tierra del negro argentino luna, mirá cómo se agarré al penato, pero ese es nada más y nada menos, que feliz pirieta, el que decía, el de las vueltas de honor, vamos, flaco viejo, se desarma todo, ahí estamos, bueno, volvió como si fuera, un puricito en verdad, por esta fechada, canté a su manera, por el basto y la encimera, sabe que es una fortuna, pensándose mancomuna, por donde ponen las cosas, porque el Madriaga, reposa igual que argentino luna, le doy una rama bonita, sinceramente en mi glosa, pa' que me nombrara luna, y nombrara lujo rosa, pero usted no es tan capaz, sabe que yo escucharía, a través de su poesía, yo soy el tapecha, pero sabe compañero, el sabio aquí es usted, claro que no le acerté, porque usted es más ligero, cabañas del sol, estamos en Arroyo Leyes, ruta 1, kilómetro 22, disfrutado en excelente instancia, reservas, al teléfono 4833-088, cabañas del sol, ya que tengo ratito, Monchi, Monchi, el Ramoncito está, allá en su trabajo, en su estarea, yo no necesitaba a él, porque me dijo, dos menos cuarto, yo estaba terminando la lista, y yo son las dos, bueno, vamos a hacer una cosa, si no yo termino, no termino antes de las 4 de la tarde, vos no me traes más a la fiesta, ahora si termino antes, me aumentas el sueldo y vuelvo, Monchi, me sobraron 20 minutos, perdoname, 20 minutos me sobraron, ¿estamos bien? ¿Qué hacemos con 20 minutos? ¿Qué hacemos? ¿Con 20 minutos? y le vamos a poner 100 pesos por minuto, y lo que voy a cobrar de reinterés en el año que viene, ¿estamos bien? Bueno, últimos dos caballos de la rueda, señores, se viene un receso, obviamente a la música y un pucho más, esto va a resuelto. Viejo hubo estilo concesión, 20 minutos sobraron, pa' nosotros otorgaron, pero la improvisación, corazón a corazón, como a lo mejor es tiempo, sabe de qué lo contemplo, como siempre en su reflejo, que aunque el sol está muy viejo, también nos da ese ejemplo. El sol es viejo, mi amigo, pero viste y alumbra igual, y calienta en forma adial, como el mensaje te digo, 20 minutos consigo, y teniendo una esperanza, te voy a hablar con confianza, y este pasado lo intente, para que me pide 20, si a usted con 5 le alcanza. Mi paliza te voy a dar, en estos 20 minutos, en este tiempo soluto, ahí sí me vas a encontrar, pero no voy a continuar, aunque seamos orientales, entre jinetes y vaguales, daninos del Uruguay, pero un payada no hay, porque hoy estamos reales. es cierto, de que lo busco, y me quedaba un momento, como poniendo mi intento, para que la razón atrape, que para encontrar los grandes precisos lentes, y a un momento. Bueno señores, uy se va a poder ir todo esto en el final, me voy señores, ahí estamos, ahí está el alcohol blanco, señores de la marca de Mimi, en el palenque número 2, ante última de la tarde, de hablamos de la rueda general, atención señores, se aparta del ruedo, el Monchi Córdoba, ahí están señores, montando su pintado, y el hombre que monta precisamente, este blanco, allá va a ser correr el atador, vamos a ver, hombre de la zona de Córdoba, atención señores, cierra el hombre de la silla, igual, Walter Barbieri, una hora y media, una hora y media, treinta y tres animales, en el bácido en Cimera, me voy del palenque número 2, se escorre el atador y arrancó señores, ahí estamos, ahí estamos con el arrancón blanco, y es de la marca de Mimi, medio que no echó afuera, que lástima, que lástima, cantales señores, para el hombre de la silla, Walter Barbieri, se prepara y cierra el ruedo, el palador, el Walter quedó cerca, del palenque soy franco, hombre de ese potro blanco, que le apretara el arroz, ese sueño de campeón, quedó allí en sus rodillas, siento que en forma sencilla, es finir el de recreo, pero me parece y veo, que sos buena la troquilla, bueno señores, nos vamos, se llama Walter Barbieri, ahí estamos, este islero, pescador, hombre de agallas señores, con esos detribos blandes, se les sentó, a los más temidos vaguales, de la provincia de Santa Fe, el Walter, que también así, está pechanayo, perfil con sección, ponía las palabras, en su forma falladoril, allá señores, en las tierras diamantinas, vamos a ver, Walter Barbieri, con un gran compromiso, de cerrar la red, de dar el paso, de salida fantástica, aquí está, Walter, Walter Barbieri, volveremos a diamante, o no volveremos a paz, usted sabe que capaz, echaremos pa' delante, tendremos los consonantes, con un agradecimiento, y el viejo, por argumento, me dice con la cabeza, que yo voy a estar, con certeza, con un agradecimiento, bueno señores, entramos a la rueda general, hacemos 20 minutos de intervalo, pero seguramente, habrá fiesta, sobre el escenario, ahí estamos, Walter, Walter Barbieri, cierta señores, esta parte de la rueda general, del máster y la encimera, de esta edición, del año 2019, la fiesta de la Ponta Especial, y la fiesta de los Córdoba, en Arroyo Leyes, ahí estamos señores, con la conformidad de Walter, solamente lo vamos a alargar, y ahí me voy yendo, a Palenque número 3, dice que para estar, ese tramposo, se necesita cintura, así que si usted lo apura, no se pase de goloso, que quede con ese aguiposo, donde sea de incontrol, que quito ser un cinturón, y vuelos que te inclinean, mientras Walter jinetea, haciendo más tradición, sin tradición, es quien entiende, castigando por la jeta, tradición es quien respeta, sin descarse de anunciar, se va a Walter Barbieri, y lo maloteó, y ahí está lo de la sigla, vamos Walter viejo, a la panza me gusta Walter, a la panza me gusta Walter, para que con ella, ahora sí, y ahí para adelante, le dice Barbieri, agarrate Catalina, que vamos a iniciar, bueno, 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 terminó la rueda de bajo, cuando un caballo es voltero, hay que engancharlo para atrás, darle la rienda nomás, y darle con el talero, ahora explicarle quiero, para que sepa la reunión, para que me quiera un bancarrón, te digo en este momento, así lo hago, así lo hago cuando intento, que el corto vea concesión, y nos vamos topecito, como no, pero volveré, y es claro, lo esperaré, cuando baje este solcito, con el placer infinito, y en el mano la emoción, estaré de corazón, en todo su realidad, ven que a suelta a pechar, primero que concesión, muy bien, por supuesto, un aplauso enorme, bueno, una pausita cortita nada más, y ya regresamos, gracias, 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 un montón de trabajo,